Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis de este nuevo Killer Bee, que será cabeza de cartel del próximo banner de Blazing Bus, que llegará a la versión global el martes que viene. La verdad es que es un personaje que tiene una pintaza, simplemente por el hecho de ser el primer personaje que está en modo Biyu, constantemente, bueno, en modo Biyu y en modo Chakra, y básicamente tengo muchísimas, muchísimas ganas de que llegue. Sí que es cierto que a priori no aparece la gran cosa, pero ya os adelanto que este Killer Bee va a ser, no imprescindible, pero va a ser una muy buena incorporación para nuestros equipos durante, al menos, esta Qualifier League y esta 5k League. Recordad que los personajes Wisdom van a estar buffadísimos y este personaje, aparte de ayudar a nuestros personajes Wisdom, va a empeorar los personajes Wisdom del rival, con lo cual tiene una importancia increíble. Pero antes de eso, os quiero hablar de un nuevo juego, el Raid Shadow Legends. Son los patrocinadores de este vídeo, cosa que agradezco infinito, y hoy os voy a hablar, antes de empezar, sobre este videojuego. Se trata de un juego para dispositivos móviles, tanto para Android como para iOS, y es totalmente gratuito. Que por cierto, lo está petando, tiene una puntuación casi perfecta en Play Store y más de 200.000 comentarios, o sea que es increíble. Es un juego al más puro estilo RPG, en el cual encontraremos a nuestras razas favoritas de esos universos de fantasía. Desde humanos, pasando por enanos, a no muertos y engendros, que son básicamente mi raza favorita. Y es que, ¿a quién no le podría gustar estos pedazo de bichos? Que además, este juego tiene, a mi parecer, los gráficos más logrados que he encontrado en un juego de dispositivos móviles. Y además, tiene contenido para muchísimo tiempo, han publicado este roadmap, en el cual se puede ver la nueva facción, una nueva función del tag Team Arena y un nuevo jefe de clan. Hay muchas formas de conseguir a estos personajes, muchos de ellos los conseguiremos como recompensas de las propias misiones, y otros muchos los conseguiremos como recompensas de sumos. Con estos personajes, forjaremos nuestros equipos y nos enfrentaremos a la campaña y a otro tipo de eventos en épicos combates, que la verdad es que son muy, pero que muy interesantes. Así que ya sabéis, Rage of Legends, tenéis un enlace en la descripción para descargarlo, y si lo descargáis desde ese enlace, tendréis una recompensa de 50.000 de plata y un campeón épico gratuito como parte del programa para nuevos jugadores. Probadlo, estoy seguro de que os gustará. Y ahora continuamos con el análisis. Vamos primero, como siempre, con el arte. Estáis viendo por aquí el arte de 5 estrellas, normalmente va rotando con el arte de 6, pero no he conseguido recortarlo yo. Normalmente los leakers traen este tipo de imágenes ya directamente en PNG, esto quiere decir que están ya recortadas y no tengo que hacerlo yo manualmente. Y básicamente, pues esta la he recortado yo manualmente, lo cual ha quedado pues mal, para qué mentir, y la de 6,5 estrellas también. Pero esta en particular, la del arte de 6 que estáis viendo por el juego, tiene unos artes un poco más acabados por las esquinas y me es imposible recortar eso. O sea, literalmente me es imposible, la estoy liando constantemente y no paro de borrar cosas que no debería borrar. Así que bueno, aquí tenéis el arte de 6 estrellas, está dentro del juego, que bueno, es normalmente lo que nos suele interesar, la parte ya directamente animada. Y he de decir que aunque no me gustaba mucho, a primera vista me desencantó muchísimo este personaje, pero cada vez que lo veo me gusta más, de verdad. O sea, porque es algo novedoso y porque es algo que al fin y al cabo está bien, aunque pierda un poco, no es que pierda originalidad, sino que es un diseño un poquito más simple quizá. Este modo chakra, pues es muy simplón, así full rojete y ya está, pero me mola mucho, me mola mucho. El arte de 5 estrellas es muy simple, pero el arte de 6 va mejorando y el arte de 6,5 pues la verdad es que mejora aún más. Y está muy, pero que muy bien. Ahí tenemos el modo chakra básicamente, el modo chakra de estos, de todos los Jinjuriki menos el de Naruto. Y aquí tendríamos también el cráneo del Hachibi cuando lo utilizaba para hacer el lariato, de verdad que mola un montón. Y cada vez que lo veo me gusta más, o sea que mola muchísimo. Ya de por sí, por el hecho de ser, de nuevo, lo he dicho antes, un personaje exclusivo como tal, como el primer Biju dentro del campo, modo Biju, modo chakra, que no sea Naruto, está bastante, bastante nice. Nos pasamos con las estadísticas, no sé antes mencionar que es del elemento wisdom, ¿vale? Como he dicho al principio, renta, renta mucho porque es del elemento wisdom y mola. Y para esta fight kagerik va a estar muy, pero que muy bien. Y aparte, para cualquier evento de menos 28 de coste, va a estar muy, pero que muy bien, de verdad. En fin, las estadísticas serían las finales de 2.162 de vida y de 2.132 de ataque. El rango es medio y el coste es, como mencionaba, de 56 a 28. Full dupes llegaría a menos 28 de coste. Field skill reduce el daño wisdom recibido entre un 25 y un 30%. Y aquí viene la pasiva que os mencionaba, que básicamente va a hacer counter a muchos de los equipos contra lo que nos enfrentemos. Recordad que los wisdom van a estar bufados, van a correr más, así que mucha gente va a poner a sus mejores wisdoms en sus equipos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder aprovecharnos de esta pasiva para reducir el daño wisdom que nos hagan en un total de casi un 30%, bueno, de casi no, de un 30% Si es que nos acercamos lo máximo posible a este Killer B, haciendo que este tipo de personajes, sobre todo personajes wisdom muy tanques, como la Hinata Genin. Que sabéis que desde que recibió el Limit Break, pues es aún incluso más interesante. Y va a ser el personaje que más corre hasta 5K League. Pues básicamente es que es muy, pero que muy bueno. Y van a llevar mucho las partidas, cualquier persona que lleve este Killer B, van a llevar muchísimo las partidas al late game. Sí que es cierto que mucha gente seguirá llevando personajes bravery, sobre todo el Minato se va a seguir jugando seguramente. Y también posiblemente vuelva a matar a Six Path, aunque bueno, es un poco un arma de doble filo. Igualmente, mola muchísimo, esta pasiva de verdad es totalmente increíble. Y se puede utilizar para ayudarnos a proteger a esas unidades bravery que llevemos dentro de nuestros equipos. A pesar de que, repito, las wisdom son las más interesantes de llevar en esta siguiente Qualifier y 5K League. Pero además de eso, tenemos una body skill que aumenta el daño wisdom en 350. Ojo, cuidado que este personaje para PvE es increíblemente bueno. Porque recordad que ya tenemos a Edo Hashirama, que bustea el ataque en 750, a un personaje que esté a su lado. Pero ¿qué pasa? Si encima a ese personaje que está al lado de Hashirama le ponemos debajo un Killer B... ¡Ojo, cuidado! Ojo, cuidado porque va a pegar pues 750 y otros 350, más de 1000 de daño extra. Es una auténtica barbaridad el busteo que se puede hacer a día de hoy con esta nueva carta, el martes que viene cuando entre, en el elemento wisdom. Es que no hay bravery y que aguante ese golpe. Pero bueno, muy pero que muy bestia, un aumento de daño wisdom de 350. Y obviamente esto va a rentar para poner, yo que sé, a la típica Hinata encima, para que ayude un poquito más a que golpee fuerte. Nos pasamos con el tema jutsus, que son por 4 y 8 de chakra. El jutsu por 4 de chakra y haciendo 5 hits, hace por 6 porto ataque a un enemigo, elimina perfect dodge e ignora sustituciones. Y además de eso, empuja. Vamos a ver la animación. Vamos allá. La animación del jutsu esta creo que no la vi, sí que la vi, las he visto todas realmente, pero ahora mismo no me acuerdo solo de la ultimate. La ultimate es increíble, de verdad, la ultimate es totalmente increíble. Ahí está el lariato, era de esperar. De nuevo, es una animación nueva, a mí me gusta, a mí me parece, aunque es simplona, porque es simplona, vamos a volverla a ver. Me gusta, la verdad. Mientras tanto, pues os hablo de la ultimate. Que por 8 de chakra y haciendo 10 hits, hace por 12 porto ataque a todos los enemigos, empuja y además nos va a dar una barrera de 10.000 de vida, además de reducir el daño recibido un 10% durante 5 turnos. La barrera de 10.000 de vida también duraría esos 5 turnos que mencionaba y básicamente va a ser que va a ser complicada tirarla abajo, porque aparte vamos a recibir un daño bastante, bueno bastante, es un 10% menos de daño, pero aparte podemos protegernos con otro tipo de pasivas. Así que muy, pero que muy interesante esta ultimate. No voy a enseñar aún la animación, la veremos un poquito más adelante cuando estemos viendo su carta en PvP. Pasamos con los dupes, un 10% de recuperar chakra al ser golpeado y luego un 15% de recuperar chakra al ser golpeado. Esto es algo que quiero preguntar, ¿vale? Creo que este es el primer personaje que tiene dos dupes de este estilo, iguales, porque sé que hay otro tipo de personajes que tiene el dupe de que cuando le golpean recupera chakra y de que al golpear recupera chakra. Pero creo que este es el primer personaje que tiene dos dupes de recuperar chakra al ser golpeado. Y tengo una duda, no sé cómo va a funcionar esto, lo más normal sería que funcionase que se sumen los porcentajes y solo pueda ocurrir una vez, ¿no? Pero esto se puede activar dos veces, estilo que se active un dupe y que se active el otro, el 10% de uno y el 15% del otro. ¿Puedes recuperar dos de chakra en el mismo turno? Pero, ojo, cuidado, porque eso me mola muchísimo, de verdad, me parece muy pero que muy interesante y ya de por sí, en el caso de que no, un 25% de probabilidad de recuperar chakra al ser golpeado está bastante, bastante nice. Luego tendríamos dos dupes de curación de 150 de vida, un total de 300 en el caso de que estuviésemos en el PvP. Aunque esta carta, esta versión en el PvP, obviamente no se va a utilizar, se recuperaría en lugar de 150, 300 por cada uno de los dupes, pero bueno, 300 de curación pasiva. Aunque el elemento wisdom a día de hoy no le haga falta, pues bueno, siempre está bien un poquito más. Y luego tendríamos un dupe que reduce la probabilidad de ser sellado en un 30%, lo cual está bastante nice. Nos pasamos con las sink skills, afiliaciones con la nube y con la alianza shinobi. Cuando sinkeamos con wisdom, reducimos, perdón, directamente nulificamos el sellado de cambio y cuando sinkeamos con rango medio, reducimos la probabilidad de ser sellado en otro 35%, que está bastante, bastante bien. Por último, estadísticas de PvP, os voy a decir las finales directamente, 37.540 de vida, 3.758 de ataque y 219 de velocidad. Los yuchos se ven reducidos al absurdo, 4 por todo ataque a un enemigo lo empuja y 9 por todo ataque a todos los enemigos y los empuja. Son muy simplones, pero recordad, esta no es la versión que vamos a utilizar en el PvP, sino que vamos a utilizar esta de aquí, que la verdad me ha gustado bastante. De nuevo, cada vez que veo los artes de este personaje, me gustan más. A pesar de que son simples, porque hay que reconocerlo, no son artes muy elaborados, pero es que bueno, el personaje principal es un señor en modo biju, que es un bicho rojo enorme. O sea, que tampoco puedes sacarle la gran cosa. Pero bueno, aquí tenemos por detrás al Hachibi y a Killer V, lo cual está bastante, bastante bien. Y la animación me gusta, de nuevo tampoco es la gran cosa, quiero decir, no es espectacular, ni muchísimo menos, pero está bastante, bastante nice y a mí me gusta bastante. Pero bueno, pasamos directamente con las estadísticas, que serían de 1624 de vida y 1822 de ataque. Y todo lo demás sería exactamente igual y en los Jutsus veríamos, pues obviamente que no tenemos ningún tipo de pasiva extra, porque recordad, este tipo de personajes suelen seguir la misma mecánica. Y es que su versión de PvE tiene activas o pasivas o añadidos en sus Jutsus de PvE, mientras que en el de PvP prácticamente no hacen nada. Y viceversa, en su versión de PvP, la de 6,5 estrellas, sus Jutsus de PvE no hacen nada, como estáis viendo aquí, por 4 de chakra y haciendo 8 hits, hace por 6 puerto de ataque a todos los enemigos y empuja y ya está. Y luego tendríamos la ultimate, que por 8 de chakra hace por 11 puerto de ataque a todos los enemigos y empuja y ya está. Como añadido, recordad que el Jutsu, bueno recordad, os lo digo aquí, el Jutsu la diferencia respecto al de PvE es que es multi-target y que hace 8 hits, con lo cual golpeando a dos enemigos ya hacemos ultra combo. Y es muy fácil de golpearlo, ahora veremos sus animaciones. Pero bueno, de golpearlo a varios enemigos me refería. Luego tendríamos dos dupes, muy interesantes como pueden ser estos dos, sobre todo, repito, de cara a esta Feig Kagelik. Y también a utilizarlo quizá, aunque bueno, es menos interesante. Ya sabéis que obviamente lo interesante de esta carta en PvE es utilizarla en su Arterion versión, pero tiene dupes interesantes de cara a otras versiones. Dos dupes de aumentar el daño contra Wisdom de un 20%, haciendo un total de un 40% de daño extra contra Wisdom. Repito, esto es muy, pero que muy bestia de cara a esta Feig Kagelik. Muchos enemigos van a llevar personajes Wisdom. Y luego reducimos el daño Bravery en un 25% con estos dos dupes. De nuevo, aparte de que los Wisdom van a estar a la orden del día esta Feig Kagelik, los Braveries también lo van a estar, porque vamos a intentar hacerles counter, aunque creo que es la estrategia más arriesgada. Básicamente porque los Wisdom y los Braveries se hacen counter entre ellos, y ahora los Wisdom están más fuertes. Pero bueno, sigue habiendo cartas Bravery muy fuertes que pueden hacer bastante daño. Y esto nos va a ayudar a lidiar contra ellas. Un 25% de reducción de daño Bravery está bastante, bastante nice. Y por último, nolificaríamos totalmente el sellado de Jutsu con este dupe. Lo cual está bastante bien. Ya sabéis que el sellado de Jutsu es una mecánica que se ve muchísimo con el nuevo Sasuke. Así que vendrá muy, pero que muy bien protegernos de esta mecánica. Y por último, ya nos pasamos con las estadísticas de PvP, sus Jutsus y demás, que son lo que nos interesa de este personaje. Y serían de 38.696 de vida, 4.061 de ataque, que es una auténtica barbaridad, y 304 de velocidad, que también está bastante, bastante bien. Y por último, nos ponemos con los Jutsus. Con los Jutsus en su versión de PvP, utilizándolo en un evento PvP. Es decir, en el Ninja World Ultimate Showdown. Por 4 de chakra y haciendo 8 hits, repito, golpeando a dos enemigos, ya hacemos ultra combo. Hace por 3.3 de ataque a todos los enemigos. Y a de por sí golpea bastante, porque tiene un buen daño. Tiene 4.061 de daño. Sí que es cierto que el daño neutro no es lo que buscamos, pero, obviamente, contra Bravery va a hacer muchísimo más daño. Y en el caso de que golpeemos a Wisdom, va a hacer 5.5 en lugar de 3.3. Lo cual está bastante bien, repito, para esta Qualifier y 5k League, en el cual el meta se va a llenar de personajes Wisdom. Así que, os hazlo. Por favor, si lo tenéis, y tenéis ganas de utilizar este personaje, y tenéis ganas de summoner por este personaje, meterlo en vuestro equipo, porque es un auténtico counter de todos los equipos que se vayan a utilizar meta durante esta 5k League. Y por último, bueno, vamos a ver la animación. Que la animación, obviamente, cambia. No es el Lariato este. Pero la de la ulti me ha flipado, de verdad. La de la ulti me ha encantado. ¿Esta también es nueva? Creo que no. Creo que esta es la ultimate del Killer Vibravery. Pero bueno, la ultimate de ahora sí que es nueva. Al menos en concepto. El concepto quizá no, pero la animación sí. Y luego teníamos la ultimate que por 8 chakra, haciendo 10 hits, hace por 12 portoataque a todos los enemigos. Ignora sustituciones. Y además les va a dar un 30% de daño recibido del elemento contrario y empuja. Ese debufo iba a durar. Dejadme un segundo que no lo he mirado antes. Ese debufo va a durar. No dice nada. No dice cuánto va a durar. A ver si encuentro algún tipo de... Igual por eso no lo he puesto. Durante 3 turnos, entiendo, ¿vale? Duraría ese debufo 3 turnos. Un 30% de daño recibido del elemento contrario. Es decir, si es Wisdom Bravery, si es Skill Heart. Durante 3 turnos. Pero vamos a ver la animación. Porque es una barbaridad. Aquí la tenéis. De verdad. Increíble. Increíble. Me ha flipado, en serio. Esto está brutal. Esta animación está brutal. De verdad. Me encanta. Lo prometo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. O sea, es que es muy bonita. O sea... Hacía mucho que... De hecho me atrevería a decir que es de las más bonitas del juego. En serio. Está muy cuidada. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Para ser un personaje, por así decir, de Blitz in Bast. De relleno, ¿eh? Me llama mucho la atención lo bien hecha que está. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que este personaje es una apuesta segura para utilizar la siguiente 5K de Leek. Sí que es cierto que yo no tiraría muchísimas perlas ahora mismo. Por si acaso. Por lo que se pueda venir y demás. Pero que vaya a venir muy bien no tengo ningún tipo de duda. En Kozoshon sí que tiraré un Full Steps. Os voy avisando ya. En Kozoshon pienso tirar un Full Steps a este banner. Porque esta carta la quiero tener. Y quizá esta sea una de las 5K que le dé caña ya con Kozoshon. Porque ya tiene una muy, muy, muy buena cuenta de PvP. Y obviamente quiero ese Gaara. Ese Gaara no se me escapa de la cuenta de Kozoshon. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dadle un like si es así. Y recordad en la descripción y en el comentario fijado tenéis el enlace para descargar el Raid Shadow Legends. Nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!